El otro lado está a la mitad de Maldito Xapan pa' cuidar, ¿no? Ah, sí, ¿no? Cuidado. ¿Te acuerdas? O con ese team le ganamos a... A mi exime. A Skyrace, ¿no? Ah, sí, sí. A Skyrace, just me... No, por qué. Pero ahí estábamos jugando seguido, ¿no? Ya, dale, dale. Ay, contra tu team. Jugamos mal, pero aún así ganamos, ¿no? Oh, sí. Ay, no sé cómo ganábamos esa final. Ay, ya estábamos, no le salió, güey. ¿Cómo salimos? ¿Bajamos, bajamos uno? ¿Quieren ir? Sí, sí. Ay, qué rico. Pero son de no, ahí te des, pero. No hay que ser de no. Oye, no, no me quiero poder decir, no. No hay que ser de no. No hay que ser de no. Quédate. Me voy a poder el izquierdo, no. Me voy a poder el izquierdo, no. Ahí cerdale. Ah, me voy a dejar. Ay, déjame. Oh, ¡Sțiar! 2 2 2 2 Están tan grande Uy, sí, vamos, con la arriba, no? Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Oh, avance, avance No sé Cuéreme acabe, cuéreme acabele No me ayuda, no me ayuda Esa mierda, esa mierda Vos, acá está con mi gen, chico Ok, como pinche el tenebé No, 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 no No, 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 no Igual avance, avance Esto fue bien, ¿no? Quack, quack, quack Quack, quack, quack Quack tu primero, menor Hay bube, ¿o no? No puedo abrir la puerta A mí, a mí nomás A mí, a mí nomás Esperen, esperen Abajo, matalo Ya Fuego Fuego ¿Lo puedo escuchar? No, ya fue, ya me dejaron No me lo puedo escuchar porque hay commons No me lo puedo escuchar todavía Miren al cielo, miren al cielo, miren al cielo Miren al cielo, miren al cielo Extraño Yo me quedo acá ¿Qué cosa, qué cosa? No, no Qué guiado, me quedo acá Qué guiado, me quedo acá Qué guiado, me quedo acá Quieren boom Sí, sí, sí Quieren boom, ¿eh? Están muy juntos, ¿eh? Cuidado el pull, ya saben De los partitos de aquí Cuidado el menor de atrás Cuidado el menor de atrás Cuidado el menor de atrás Yo te veo a ti, sí, yo te veo a ti Yo estoy debajo de esto porque no me cae nada No hablas mucho, no escucho Oh, ese lucho tiene que usarlo, güey Tengo que ir arriba ¿Quinter? A mí, a mí, a mí No, no, no 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 Bodybloque Buena Sorry Pujé muy poco Perdón, mierda Bueno, siempre pujé así, ¿no? Me falta un agresivo más a mi team, creo Si, si me duerme, daba bodybloque, me tomaba la píldora No Vamos Ahí está, ya Tranquilo Tiene que tener el código, pero el código es caliente Tranquilo Tranquilo Oh, ¿me escucha? Claro Ahí va A ver, a ver, a ver si hay filts Ok, cuidado Pujé un pecho Cuatro 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 Pásame Pils, menor, porfa Aún no necesitas eso No, 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 pero... Pero sientes que no hay como uno aquí? Cuidado, aquí, aquí Tienen que avanzar, tienen que avanzar y colisionar Acá está, acá está, acá está Le bajé, le bajé algo Cuidado, cuídalo, cuídalo, cuídalo Mira, puta madre, les acabo de dar todo el clear Son, ya puedes, no coman él No sé cómo es malo conmigo Reload, reino Unos males de clear, ¿me agarran mil juntos? Ese era todo el domingo Sí, sí ¿Cómo? Deja de ir a Sonic primero, menor, ya Que el combo va a ser Sí Reloading Lo cae de a Smash para abajo Noo Está bien, está bien, no Está bien, está bien Está bien, está bien Está otra field, está bien Sali que estaba volteando para ese hit nos Vamos Murió último el boomer de Smash para, ¿no? ¿Qué es fuerte entonces? Fuerte ¿Hay lugar amplio? Estoy limpiando mientras se posicionan ustedes Ya que Si es que ya tiene Vamos a atacar Van a entrar en los cuartos Vamos a atacar este Van a hacer el ultimo kill Que ya tengo esa esquina Que ya tengo esa esquina Que ya tengo esa esquina Vienen eh Más inseguro Mata Bueno ya 500 de bonos No Un mil exacto hermano Se bajó 8 Ya no Caíte, no Caíte Caíte No Si No 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 Help up, por favor Vamos, vamos acá Voy, 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 voy Voy, ultimo, voy Vamos Mata, 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 mata Ya bueno, uff, que bueno Comió daño Ahí se un man mató sin... ¿Qué haces? O sea, mira, no apareció, como que ya estaba instalando abajo Oh, por favor Oh, Enix está pidiendo... ¿Quién en Enix? No, Enix está pidiendo Enix acaba de pedirlo Enix está pidiendo Agresivo es Sonic Puta que feo, queda este nombre, ¿no? Agresivo es Sonic Debe un lugar, digamos Voy a subir Aquí Sonic Sonic Ahora saludos Joder Solen que fue? Solen vete si no Te pides te pides Ojai ya le esa roca Solen que entré en panico, porque son sujetos creo No, pero porque yo a sino YO LE DA Si, pero no, tenia que sacar el canal Ya esta, estaba de espaldas, Sonic No se caja ahí Ahora si, ahora si Intenta darle Boomer Boomer o de nuevo mi distracción con Charger Casi lo agarro Por aquí todo Mátalo, mátalo Asi, asi en ese carro, mira ves Donde yo agarre con mi punter Podias matarlo nosotros Aguanta, 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 aguanta Aguanta, aguanta, aguanta Vamos Alex Espera, espera, espera Vamos a menor, chico menor Sonic tiene barra aun, tiene barra Hola, le toca, se le pegó un JJ Mete el JJ primero, si no Mete el JJ del carro Les caemos por detrás, ya saben? Espera, espera Si, si, si Si lo mete, chevere Si lo mete, esperamos ¡Oto! ¡Noooo! ¡Ven, ven, ven! ¡Dos más! ¡Dos más! ¡Jajaja! ¡Oh ya, no! ¡Bueno! ¡Jajaja! 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 ¿Jajaja! Me parece que murio de alguna hora ¡Jajaja! Otro Hunter, ¿qué toco? ¡Jajaja! ¡Uy! ¡Casi! ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, ¿por qué por ciento lo acabamos de comer? Un cap. No, un cap no, pero... Un rojo. Es que, porque tú vas a enfermarlo, tal vez debe estar. Claramente. Ya, pues que tantos tienen... Vanis tienen caos. Bueno, menor. No sé ni mucho. ¿Está bien? Soy, 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 soy. ¿Pero sería el único peligroso? Soy yo, jaja. Clash por referencia y... Debe ser porque para viciado. ¿Qué? Mira, el Clash tiene... Tres mil equipos. Ay, ya, jajaja. ¿Es el Ox? Ah, ya. El Dolce tiene... Él tiene bastante experiencia. O sea, casi como yo. No, pues sí, ya. Oye, ese Ox ya es vieja hace también. No, no lo digo por eso, sino porque... Él también sabe... ...tácticas, ¿verdad? No. A ver cuando jugamos con... Cuando nos contrarrestamos y cuando no... Es la hueá. No, no lo sé. No lo sé. No lo sé. Y ahora. Dos perros tanques de maten. Ok, Charger, Speed, Smoker. Oh, atentos que te puede jalar ¿Dónde es que jala? Va a salir del spawn, ¿ya? Voy a ponerme ahí Si quieres Si, si, voy a ponerme arriba para cubrirnos No se junten mucho nomás Te lo caí No, va a caer Va a caer Ah, derecha Me muquen en mi cara, vamos Ya se murió Se da loco, no, 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 no Acá ir bien, ¿eh? Lájala Lájala ahí por si las muestras Lájala ahí Reloading In here Tranqui Va a atacar cuando entramos Lo más probable Así que, vale, ten, porque al último le va a caer todo Hay que agitear los 4 pero hasta cierto punto, no entran todos Vamos, vamos, que se devuelve Espérate, espérate Ya entramos, ya entramos Acá, acá delante se ha echado, ¿no? Y luego atrás, ¿no? Y luego atrás, ¿no? Y luego atrás, ¿no? ¿Qué? No puedo Yo creo que salimos, ¿no? ¿Qué? Y arriba, mira Ya, ya ganó menos, ¿no? De ordues, también, no sé Vamos pasando Ah, deja pasar a ordues Va a venir ordues, no más Aquí no más No me quedo aquí, ya, wey ¿Se sabe tan bien o no? Yo mido, yo mido a menor, a la zona, creo No, era a minar, tengo menos agua, pero Le di a shot, le di a shot No se le da mucho, no se le da mucho Murió Mocker Hay un Mocker Murió Mocker, Bloodbar Hunter y Shaker sigue en vivo Por arriba, yo creo Por arriba, yo creo Si, por arriba Ven, donde ¿Subieron? Si, no Si, no, si No, si, no, si No, si, no, si Yo voy, yo voy, yo voy, yo voy Yo voy, yo voy, yo voy Yo los hago uno, nada más Ahí, 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 ahí Acá, mira, la cago, la cago, la cago, todo Pasa, pasa, ya no tienes carga Baja, 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 baja Baja, baja, baja Baja, baja, baja Acierto Me iba a hacer la de Spy, ¿no? Si, huevón Por donde estoy llamando Si Voy a hacer parkour para bajar Porque me olvidaba que se iba a bajar por ahí Gana, gana, gana Voy a la cara atrás Ehhh ¿Cuá? No No había Spyter a cerrar No, sí, sí Ahora sí Ahora sí me abrió la Spyter Falta sin guardar Falta 10 por asiento Acaba de salir No tengo que avanzar No tengo que avanzar Salta es la Tango más, avance Ya sale ya I told you we are still thing to do Situado Está ahí el más Está ahí el más seguro Está ahí el más seguro Está ahí el más seguro Charger Se lo ha acabado Ah What the hell No No, 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 no Lo voy a jugar agresivo, eh Ya, va Voy a estar acá, va Lo voy a pushar y lo vengo, voy por la parte del par Ah, atentos porque no No, no pushes, Anik, mira los spawns Sí, 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 mira los spawns Un lado, un lado Lo voy a tener que pushar, pero no va Va a darle, está, va Viene, viene Va a darle, intenta darle Viene André, andré Está muerto, la muerto junto Ya, la acabo, la acabo, la acabo Vengo, vengo Creo que yo aquí contigo, vale Vengo Ale, pero guarde, que tienes caja Mata, mata, mata Se muere, se muere, se muere Se muere, se muere Vengo, vengo 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 ¿Quién vio primero? Eh... Murió primero el... El... El Hunter, el Hunter El Jockey, el Jockey, el Jockey El Hunter o Jockey No, Hunter Much obliged No, lo mejor Ellos mataron primero, ¿no? Vayan, vayan, vayan Vayan, vayan Solo Zennec Five goddamn dollars For an Under the River tour Well played, Rayford Well played Yep Phase 2, my eyes Pase 2, my eyes Ammo Let's get down these stairs Muy bien Nos van a atacar por atrás, sony a mi abuelo Si... No vayas a bajar, no vayas a mi No vayas a mi Cuando vayas a bajar, mejor visto, les gusta Limpia, limpia Eh, uno, uno No, no Ay, ahí yo En serio, se me pide maldito No, no, no maldito No, no maldito No se que se va a eliminar acá Oh, ya, Rau No, pero lo que pasa es que he caído en fin No, no es tanta Baja, baja, en verdad Baja, baja Baja, baja Baja, baja Baja, baja Me dio una PIL Dejame la PIL, déjala, déjala Tiene Spielbrah, boló Oye, tenia Spiel y ahora... Pal, ¿como? ¿como? A ver, Silio Luchamos, Rima No veo, no Estoy como lo mato a los ojos Alí, no Tengo caelos, boludo No Voy por arriba, no hay para abajo No hay para abajo Yo voy a ir a la izquierda, no me voy a ir a la derecha Alex Yo, yo voy a ir a la derecha Ahí, ahí, ahí Lo que sale es que el menor se la doy ¿Tan que? He visto que con el zoom no me va a poder dar golfe porque... Seguí a la derecha Aquí para abajo No, 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 no Y fué para abajo Seguí No, no, no. 3 3 3 3 4 5 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 6 6 6 7 9 10 10 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 15 15 15 12 Lo mataban por fraguidad Oh sii man Y ahí pese a un fraguero malo entonces Antes antes Siiii Fraguero de los que te esquitaban Saban ta confirmando que eras fraguero man Si bueno bueno Antes de saberlo es bueno Mano me apicó la araña en el vivo No la vi porta oye dale Es malcriado Pon seriedad No No Estoy envenenado Estaba jugando menor Tío Es Spiderman Vamos a volver a Spiderman Spiderman menor y que te van a poner a bailar mañana Para tu mamá No 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 actuación no Osea Doctor decididoso es Vamos a actuar PDHijos Y tipo de madre Ay ya Y te van a dar biberón osea Ah si empiezas Te voy a meter cachetada mira Torao Te voy a meter riendo no ya listo Ya listo Ahorita te doy tu biberón Cachetada te voy a meter a hacer a ti y a Alex Fuera de paulo Te llevé a hacer No ¿Qué tienes? No te le doy O Vor ute Porque te dije que te avisé nomás que estaba solo Nananananana, capié porque capié Alex, pucha Es que te falta nivel Alex, te falta calle, pues Te falta calle No es cierto, ya, 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 ya Puto, te iba a decir algo muy... Ah, mira, tengo que mirar Ya, 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 ya Ah, no, me voy a regalar Si quieren, vamos ahora, vamos ahora, si quieren Ya Se alegraron Pucha Yo sabía que Fable iba a voltear para tratar de fichear, güey El hambre, ¿no? Sí, sí ¡Que hará menor! ¡Bustafa! ¡Lo acabo de ver todo! Quiso jalar, lo baitearon y fling, güey No, no me dio la lima, no me baitearon, güey Nos vamos a bajar fre... No, no me baiteaste Casi, güey Es que lo quería agarrar ¡Corre, corre, corre, corre! Sí, corre, corre ¡Esto es fatal! Lo quería agarrar, pero... Se metió, güey ¿Qué sabía acá? Pucha La voladita, la voladita Acá le meten la... la de Ronaldinho Acá, pudo ¿Los atrás de ahí, no? ¿Los keys? ¿Los keys, no creo? Eh... ¿Los keys, mira? ¿Pueden entrar? ¿Y qué te vas a volteando, güey? No quieras Está bien ¡Vaya! ¡Oh, Yara que tiene! ¡Dale, en serio! ¡Dale, en serio! Esto es cuando dueres golpe, ¿no? ¡Claramente! Yo me doy cuenta que Menor sabe jugar con JJ en los primeros ¿Pueden entrar? ¿Pueden entrar aquí? Sí, ¿no? Joto Jota es la palabra, ¿eh? Oh, no esperen una vez que tañe ahí, jugó, ¿no? Hay que entrar ahí, hay que entrar ahí Hay que entrar ahí A matar primero, Spoker Sí, se hace el agarre Estos están pueden esperar un golpe, un máximo El correo es una homosexual ¡Vale, pudo! ¡Está va a pushar! ¡Cuidado! ¡Me va a pushar a mí, este pavo! ¡Ya está va a pushar! ¡Puedo ir! Espérate ¡Oh, pero el boom no va! ¡Pero el boom no va! ¡Vale! 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 Métete, métete. Al vomitao, al vomitao. Te voy a ayudar porque vas a hacer un Kp. No hay nada. Ya. Espérate. Reparto, reparto, bien. Doble, doble, doble. Uno más, uno más. Está bien, repartiste, mira sus vidas. Fue el no menor. Casi todos se van a tomar los Kp. ¿Adelante? ¿Adelante? Sí aseguramos. Sí, yo último puedo mirar a Smoker. Sí, voy a matarte. Pero, voy a guardar mi Smoker. Pero maten a esas dos. Se me movió, man. Se me movió. Atrás. Pucha. No, man, ninguno. Sorry, sorry. Están que lo loqueaban. Bueno. Vale. Vamos a arrullar la bajada. ¿Tienen? Sí. Tengo, tengo. Falta junto al goooool. No, pucha. No, pucha. Está bien, también, también. No, 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 no. Uy. Falta junto al goooool. Bueno, bueno. Un poco más rápido y sí. Sí me lo llevaba. Yo había jalado. Sí, sí, sí. Tengo que tomar. Doble, tío. 620. Gracias. Oh, mano, estoy feliz porque me acaban de pasar toda la tarea aún. Vamos, podemos ir acá, ¿no? Dale. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Tienes razón, creo que se puede ir con JJ. Bueno, bueno. Jajaja. Buen Bunga, ¿no? Oye, pero comieron daño, Alex. Es muy bueno ahí. Eh, claro. Por eso les dije que no vayan. Mire, ya tienen menos. Oye, es que con este IQ. ¿Quién es el Bunga? Yo. JJ. Oye. Ah, ya. Oye, pero JJ por lo gordo o por la habilidad? ¿Cuál de los dos? Por la habilidad. No, por lo gordo. No, por lo gordo. No, por lo gordo. La habilidad. Oye, JJ es un chis, no juega uno. Pero me mató de un tanto. ¿Cuánta racha? Oye, no sé qué estarán haciendo. Me lo guardo, me lo guardo. Jajaja. No, pero ¿por qué van así? Deja de matar el Bunga en primero. Jajaja. Los cagados bloquearon. Lo quiero. Tú mataste el Bunga en primero. Por eso. Jajaja. 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 la verdad la verdad igual le voy a matar con el copo un grado en el momento que no se recupera para el momento de la edición la la edición por su nivel de seguridad de campaña Al bolito, ya salen Dejenlo entrar, ya no tenía bonus ¡Ah, ya! ¡Mire, ese Charger de campaña! Ese es de campaña, perdón ¿De campaña? No, de vanilla, no me ha llamado vanilla A mi me mataron 3, a mi te mató uno A mi, a mi no veo Dos de bonus Sin bonus, ¿no? Oye, Nagata, ¿a qué hace que Nagata? ¿Es Nagata o no? Sí ¿Qué hace que Nagata? Un partido de otro Bueno, quedan dos Caps Sí Llegamos a nada Oye, este tan no se te decía Oye, ahora te imaginas un tanque aquí me echarlo? ¡Ah, es una cagada! No pasa nada, me echar un tanque aquí Depende, pues, también si los carritos se mueven O esas cosas Pero si estaría bien pendejo Pero si estaría bien pendejo Pero si estaría bien pendejo El último que lea, haz tu mano No, pensaban no Cuidado, no importan Me estaría mal ¿Te acercaron? ¿Te acercaron? ¿Te acercaron? ¿Qué? ¿Qué? Oye, el ala Te acercaron ¿Vamos que no? ¿Qué? ¿Tú vieja? ¿Qué? 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 Mira, mira ¿Qué? 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 Opelle ¿De qué hablas? Peter, Joker y Hunter, Charger No, pensé que era un Koboom, puta madre Vienen, eh? Ah, acá, acá me agarró Eso, tío, acá acá me agarró, sentí? Rishu, sale Hunter otra vez Ah, ¿dónde estamos? ¡Hala mierda! ¡Haz no! ¡Haz no! ¡No tranquilo, no tranquilo! ¿Ya? Bueno ¡Haz no! ¡Suscríbete! ¡No! No, no! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Joja! Ay futuro Alex, ya quédate 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 Con tu tiro... Ya va bien Ya Ya ¡Vamos! 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 ¡Uh! ¿Unda con los boomers? ¡Jala uno con la encarga menor! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no! ¡Olvida lo! ¡Olvida lo menor! ¡Me escucharon! ¡Que no sea este! ¡Que no sea este! ¡Jejeje! ¡Usted lo ha escuchado! ¡Vamos! 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 ¡Por qué estoy solo! ¡Ey! 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 ¡Uno abajo! ¡Uno abajo! ¡Uno abajo! ¡Tío rockea! ¡Cuidado! ¡Sale! ¡Cuidado! ¡Arriba yo caí! ¡Uuuu! ¡Lucha! ¡No! ¡No! ¡Pues si! ¡Es SMG ayudan! ¡Puesame! ¡Tampoco todo eso es todo! ¡Ya le he dicho al chargue! ¡Ah ya! ¡Dispara algo pues! ¡Oh! ¡Los en las boomers! ¡Va a boomer! ¡Cigado! ¡Esperemos boomers! ¡Si no pues ya fue ya! ¿Qué tendrán? ¡No! ¡Esperemos! ¡Uy! ¡Ya! ¡Auntro caminando! ¡Ajá! ¡No! ¡Roca roca roca roca! ¡Se me da boom! ¿Qué pasa? Se comió el V12, el smoker ¡Cuidado! ¡Cuidado! Oye, hablen, hablen, que hay carro Rozo el carro A lo gozo, nomás le rozo el carro Ustedes tienen que ver ¿Que te metió tu rosada o no? Oye, entonces vamos a afuera Escucha, escucha, vamos a afuera Roca, roca, hay un espectro ¡La mierda! ¡Te sacó la mierda! ¿Cómo hizo eso, weón? Ya fue, ya te hiciste el aromaldiño Lo vio al lado menor ¿Vale, de verdad, weón? Así que de verdad te rompió eso ¿Cómo hizo eso, weón? Después te voy a enseñar Cuando te vea te voy a enseñar, weón Te voy a pegar y te voy a romper así Te va a tener un piedronco en la cabeza en la VR Ayúdame, ayúdame ahí Tengo chiste, tengo Ya No, no, no Hablen cuando entre, por favor No, no, lo salí conmigo, me me atacó con un smoker Oh, eh, voy contigo, ahí te voy contigo Man, le cae a Roca 1, le toco con las conches, hermano Me tomo la piru, me toco conmigo, me toco conmigo Y por balas rápido, rápido, rápido Mato a dos, ¿no? Falta a Boomer ¿Se mató? ¿Se mató tres o dos? No, mató dos. El boomer queda acá. Voy a poder bailar. ¿Los nervios? Nadie ya. Ese tan acabó feo, porque el boomer entró en el mismo lugar del tan. El tan justo dejó cual por ahí. Están tocando tus narices. Jajajajaja. Hoy está. Están ganando punta mío. Abran si baja. Bajo. Bajo Zonne. Está bajando, está bajando. Ya, dos, 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 dos. Tranquilos ahí. Vamos, 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 vamos. Me cae. ¡Aaah! Marco de mierda. El Jaki está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto. Bueno. Está muerto y te ha chapao. No está muerto. Está tocado, weón. Pero dispara. Ya, sí, está tocado. Sí, está tocado, weón. Ya, pero aprende dispara. No, no, no. Mentira, mentira. No, no, no. Tiene vida, tiene vida. Tiene filler al promesión. Neonato si se mata. Oh, no me despele a mí porque yo no sé planzar. Oh, weón. Ahora sí lo podemos avanzar. ¿Quieres avanzarlo? ¿Quieres? Yo creo que sí. ¡Ah, mira! ¡Un fake! ¡Un fake! ¡Un fake para que bajen! Ya estoy debajo, ¿ah? Sí, al revés, al revés. Quieres. Tiene que morir ese principal. ¡Basca, básca, básca! ¡Basca, básca! ¡Vamos allá, básca! ¡Ya va, básca! ¡Avancemos, avancemos! ¡Ya va, básca! ¡Básca! ¡No tiene nada. No tiene nada. Va a tirarse. Cuidao, cuidao, cuidao ustedes, cuidao. Vamos, venga. Vamos, vamos. Voy limpiando delante. ¿La trae? ¿La trae? Se la acabó, no falló, falló, falló. Ya, sí, tiró, sí, tiró. Se la acabó, no falló. No salgas, menor. Menor. Me salvó la vida, güey. Atrás de mi coble, atrás de mi coble. ¿Cómo no mueres? Qué aburrido ese tal. Cuidao, güey. Vamos avanzando, vamos avanzando. Vamos avanzando. De la derecha, baja, baja. Bájale. Pucha, me agarra, acá, acá, acá. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ya, ya, ya. Ah, levanta, levanta, sin miedo, levanta sin miedo. Quiero balas, más bien. Este es un mancabro. Mira cuánto lo he pujado, pues, ya ves? Ah, la GG no tiene. Ya, ya está bien. Vamos, vamos, ya. Lo que es el trabajo de la CMC, pues. Lo pujó como uno. Ya, ya está bien. ¡Felicidad! Voy por mano, voy por mano, voy por mano. Mano, el paso de faltó, si me voy de nuevo por arriba. Tira atrás. Agarra a medita. Me agarra. Uy. Puch, vale. Me agarra. ¿Dónde está Alex? Sí, acá está yo. ¿Por qué revista? El bombero es aquí, oye. Este era el bombero es aquí, poe. El bombero es aquí, poe. Sí, lo he reventado. Sí, mira. No estábamos. 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 Muy bien. Tal vez este has realizado tu mismo, creo, hombre. No, no, no. Sí, he estado con... No, no, le lo reventé yo. ¿Ah, sí? No me importa. Uy, por ver... Cuidado, eh... Ayuda... Alas, quieres agarrar todo el botón, weón... Joder, me caí acá... A ver, vas a ver la escalera, veis la escalera... Mira, está el frente tuyo, acá, atrás, atrás, menor... Acá, menor, no me seguís parando... Ah, si es un peor que de vista, mano, ponle señas... Ella pensó que era hijo... Lo van a tumbar, lo van a tumbar... ¡Qué miedo! Alamos, son mucho buenos... ¡Puedes incidir, Ale! ¡No! ¡Sole, puta madre! ¡Puta madre, Ale, sale, sale! ¡Buena, pendejo! ¡Punchi mamón, wey! Ya empezó, nego... ¿Qué es eso? Me causó su cardíaco, ¿no? Ya, vamos... ¡Oh, menor! ¡Levantate, menor! ¿Qué está en el piso? De menor, quiero dormir un rato, mientras la gente baja su puerta... ¡Uy! ¡No escribe el abrazo! ¡Está bien que muera, por... Voy al baño, voy al baño... El piso murió menor... ¡Toma! ¡No hay tan golpe, Ale! ¡Ja, ja! ¡No hay tan golpe, Ale! ¡No hay tan golpe, Ale! ¡No hay tan golpe! 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 ¡Toma! ¡No hay tan golpe! ¡Ya! ¡No hay tan golpe! Vamos, P Bueno Está bien, menos nunca con todo aquí Oh, caíme, caíme Por qué... Por qué negreas a tu hijo, Alex? ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Por qué lo negreas? ¿Negreas? ¿Negreas? Sí ¿Qué es eso? No, 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 no No, si no es que... ¡Uy, chalo! Lo estás... Haciendo que dar mar a tu hijo, menor Es que lo tienes que enseñar, pues, Alex Él no sabe del F4D, él apenas acaba de entrar a... Al F4D, ya sabes ¿Sí? Nah, qué chucha A mí me da igual ese tipo ¿Ah, sí? No me importa Jaja Jajaja 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 Okay, mira, voy a... voy a clipear, porque... ...meguí de baño y yo lo clipeé Joja Jajaja Jajaja Oh, atentos, atentos Jajaja Vamos, pero sí, vamos, vamos rápido Ya, 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 ya Ya, para ciclar, este, otro charler vamos Vamos, vamos F4D, se muerda Uff, se muerda Allá Delay Miren ese delay Oh, ya, ahora Le pego, , le pego No, 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 no Creo que no llegamos No, no llegamos No, no llegamos Atacamos rápido, ni bien estoy saliendo del puente Vayan, vayan, vayan Eh, vayan, vayan Oh, vayan, vayan, vayan Uy, vayan, vayan Uy, vayan, vayan, vayan Ya le ponía el fondo, pero no fue por el otro ¿Qué? ¿Qué era el Charger? Oh mira, voy a clipearlo porque Mano, voy a clipearlo, es Charger ha sido curvo, gawon No es curvo, es cuando... Es por esas rocas que se curvea Sí, 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 sí Es muy raro, lo ves, es muy raro No, mami A mí tú chicho me confundas con un cheater ¿Qué haces? Que salga tú viejo nomás Voy de aquí No, 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 no ¿Qué estás haciendo alguien? Ay, ¿qué haces? Claro, esa risa ¿Quieres posicionarme en el... ¿Vamos? Eh, nos guardamos, nos guardamos Nos guardamos, nos guardamos No te vayas, no, no, no No voy de aquí Él te va a decirle anda porque Si no, no hace caso Sí, sí, sí Sí, vamos a ver, vamos a hacer sexo a Alex Se comió la pichi creo Ya, sí, sí, sí Agarralo yo, quiero ver Hazle delay, que se suba, que se suba Nos va a sacar la mierda No, 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 no Serien se acerca Vamos Pero uno por uno Ya Vayan, 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 vayan Vayan, 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 vayan Vayan, vayan, vayan No, no vale la pena vivir Oh la mierda, ¿cómo estás? Él está haciendo la que se la hizo ¿Está haciendo la que se la hizo? Claro que es con la mano ¿Lo hiciste o no? Sí, espera, ¿tienen todos? Espera, deja que... deja que se... Pueden ir, ¿ah? Pueden ir Ya, ya Oh, pero más colina, ha sido un prueba, ¿no? Bueno, bueno Oh, nice Mano, mi JJ con vos Qué tentación de ir, ¿o? Mi JJ Si quieres, pues, con tu carro, estamos listos Anda, anda, están todos encerrados Acuación, 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 dale bien, eh Acuación, acuación, dale bien Es frío, no, es frío Están encerrados Están agavetados Lo he sacado en un carro, lo he sacado en un carro Ah, está rico Se queda alante Se queda alante ¿Pueden ir? Qué mierda de tan, weón Un niño peor tan chico ¿Por qué? ¿Se me ayudaron? ¿Se quedaron? ¿Por qué a mí no se me coló el cargo? Alex, no metes uno reales Oye, por qué... Yo te quise ayudar Si tenía No, yo te dije Por eso, pero yo te dije que no, no No, ¿qué? No, no Ay, no Me mataron Me mataron Me mataron Ah, su madre Estaba a sol, ¿no? El Jog quiere que agarre Ya 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 Ya, 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 ya Reyna tiene barra, Reyna. Reyna tiene barra, Reyna. Go. Joder, Reyna. Es un culpado. Es un culpado. Ay. Por tu culpa, hermano, volteárale. Por mi culpa? Por tu culpa, Alex. El Jockey, el Jockey no agarró. Por tu culpa, Alex. Todo es tu culpa, Alex. Estaba volteado. Es tu culpa, Alex. Ya. No me importa. Puedes ir si quieres, Menor. Sabes que? Nada me importa. Puedes ir, puedes ir, Menor. No tengo... Ya no, ya no, ya no. No, no, no. Dale, 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 dale! Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Estoy lejos, eh. Quiero agarrar, Tamián. ¿Cómo? Quiero agarrar, Tamián. Ya. Ah, está bien. Buen Ale, bueno, bueno, pendejo. No me importa. Cuatro, ¿no? Cuatro. ¡Cuatro! ¡Qué pedaño, bebé! ¡Reloading! ¿Qué hablas? Oye, ¿vamos por la ventanita arriba? Espera, espera, espera. Bueno, ya tengo ya. Hola, hablen. ¿Tienen todo? No. Vamos, vamos. No, 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 no. ¡No, esa vendejo! Llevando Bese, ya. Pendejo, esa vendeja. Es que se me pega la pinche mamadera de zone, wey. Ya. Y luego... Puta, madre. ¡Obedorca, ITP! Eeeh Oye, acá con el que estaba Si quieren, pero rápido porra Vamos ¿Has visto cómo es? ¿JJJ o no? ¿Oye? Mano, por favor, hagan algo Quedamos Nunca puedo decir algo bueno en la vida Yo sí Contigo, viejo Puedes ir a mortis Llega, señor Llega, llega, llega Ah, sí, 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 sí Ya, ya, se cerró Ya, oye, sacalo Uy, no, que acabo de ver Que acabo de ver Justamente se cerró la puerta Mano Sonic, que acabo de ver Abrieron la puerta No, estaba ahí Sí O sea, por eso le di cuenta La puerta y la abrieron Ya, no me importa Tavares, eso queda de risa Queda de risa Queda de risa Mano, yo solamente voy a decir que dicen de Alex es cabrón Ya me contaron ya Tavares cachao Pa' que me digas cabrón Que chucha Habla grueso encima, ¿no, tarot? El único, el único que está haciendo algo está Sí, Sonic, baja el pantalón, Alex Baja el pantalón, Sonic Baja el pantalón, Sonic Succiona, Succiona, Sonic Succiona, Sonic Ya, pero bajan el pantalón, pendejo Ya, pero por qué estás picón, Alex No, es que estás picón Sino que tú Tú empiezas y te abuelas Aaaaa, estoy así Ya, no te enojes O sea, manó que se caga de risa ahí Jejeje No, la pierna Veinte años, se convirtió con Bebito Ja, nada más Veinte años ¿Quién tiene veinte años, Alai? jajaja le aumenta el led ah, este lo caza este es el BNC, todo está mal no, no, no no, no no, no no, no no oh, WTF uy no, no no, no no jajaja simplemente le forté ah, ya me di cuenta que ya soy mi pin jajaja 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 ay 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 oh, WTF no, WTF no, WTF no, WTF no no ya no, WTF no 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 si no 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 vamos a ver Weapon over here Ya ves, lo robe ahí, eh Jajaja Está viendo el intento de recuperarlo Al lado Ya, salí, sí Esperen, esperen Ah, adelante, adelante Ah, adelante, arriba yo, tío Avance, avance, avance Adelante, adelante Ah, ahí está, ahí está Entró, entró ¿Qué hiciste ahí? Voy limpiando adelante, ¿no? Un poco ya del Alex No le hago falta Au Dame pin, dame pin Dale, dame pin Ya no hay nada, no hay nada Dale, dame pin Vamos a rotar, creo, alzame No tienes kill ya Alzame ¿Rotamos en las palitas nomás, ya? Sí, sí, sí Cuidado Tengo el centro de revolta Tengo el centro de revolta Tengo, eh Rodeamos, rodeamos, rodeamos Cuidado, cuidado, cuidado Uff, huevón Rodea, rodea, rodea Cuidado, cuidado Se va a perder conchetum Me dio el 4 ¿Qué más, huevón? Dile que está prohibido por la B Cuidado a un menor, mano Bah, se va a perezo Uy, mierda Buena, buena, buena Perdió su carro Perdió su carro ¡You, mierda! ¡Algo! ¡Que está muerto! ¡Aja! ¡Jajajajajajajajajaja! ¡Uno muere, uno! ¡Gracias! ¡Ey man! ¡Ya sabía ya! Bueno... ¡Vamos! ¡Le deje el trabajo a la CMG! ¡Yo que voy a andar pusheando al tank! ¡Más nada, más nada! Nada más que decir ¡Como siempre el kit! ¡No! ¡No! ¡No, hombre! ¡No, no es con dos! Ahí me mató, me quiero trolear, no va a ser agronzita ¡Acá, acá, acá! ¡Tengo balas! Voy aquí por balas. ¿Abajo también hay, creo, no? Sí, pero... Abajo o arriba, abajo o arriba. Ya. No, pil. Pasa, apasa. Toma... Gané aquí, gané aquí. Mano, pero siento que me van a hacer un insta. ¡Qué guapo! ¿Cómo creemos? Jodeamos la horda. Tiene que rodearnos bien. Más bien, ten. Cuidado rodear, porque... Me van a separar mucho. ¡Oh, wow! ¡Aguantamos la horda! Sí, sí, sí. ¡Bájenlo! Me van a separar mejor. ¡Qué guapo! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¡No! Hay una cabecita, eh. Ah, menor que lo maten. Ya, ya. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿El scooter otra vez? ¡Ay sí, ya lo vi! No, le tiré una bala. No, pero es un combo. Uy, yo suelo, suelo, uy, lo veo. No, no, está rodeando, está rodeando, está rodeando. ¿Me va a separar? No. 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 No tiene mucha vida, no tiene mucha vida. No tiene mucha vida, no tiene mucha vida. Es que lo vos, si no me haces. Vas a matar, vas a matar, vas a matar. No, yo lo maté. Yo morí, yo morí. Ah, bueno, bueno. No, me van a matar. No, no, yo tengo que matar. Ya, me voy a ir por el lado de afuera. A ver. A ver. A ver. Ahora se cae. A ver. A ver. A ver. A ver, a ver. A ver, maldad. Un baño, tiene dos bolos. ¡¿Me imaginas? A ver, maldad, maldad. Salad. Sí, no, una vez creo que Phoenix lo hizo y chame, se murió Se cayó en el agua directo Se rompió la pierna, se cayó en el agua Se voló acá Mano, estoy blanco de arma Cuando? No, 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 no No, no, no No sé que te espero Ya has muerto dos veces, o sea ¿Tú crees que nos vas a importar? La tercera, la tercera no me importa Arriba, arriba dentro gente Voy yo, voy yo Ya que arsamos la vez No quiero morir tan joven Paso No 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 Me dio miedo Me dio miedo cuando me iba a colgar y justo me tiró Puta madre Me dio Romano, es el pavedor, Romano, como me traves a mi Ay, si fue al perdió Ay, ya, era usado Ay, ya, era usado, ¿no? Ah, estaba en un muerto, perdón Te quería Bienvenida, dame aquí dentro, no por mi boion, no muero Es el último capítulo No puedo, no puedo Por eso me recordó, ¿si te acuerdas la vez que llegamos los dos? Uy chale Así fue Uy, esta puta madre Era más rápido y vivía Uy ya, era terrible Oh terrible Oh, pero si le dio la lengua, después te muestro Si, le dio la lengua Le dio la lengua Eso pasa normal De hecho, en DT también pasa eso Uy ya, la madre Menos mal no tenías tú el bond Que entró por mi Que entró por mi Mato de una albuma Abrió Aguanta No hay noes Si menor, mira Me desfriado Avesado, avesado Avesado, menor Fuera, fuera, fuera Agresive, menor Así se llamaba antes Cuando ¿Cuándo tarot? No les voy a dar A ver si, oye no, no hagas que mande el espíritu no se lo dice que se posea Mano mano Y una ratita Por más creado Que salgan bien pues, que salgan bien Por más creado Uy, vená Oh, Sodec. Oh, Sodec. Uh, chaval, eso. No hay hander en speeder. Ya, 4, ¿no? No. No hay hander en speeder. No sé, no, no. Ah, sí. Así es, speeder. Yo pensé que había muerto antes que Menor. Vamos dentro mejor. Dentro, dentro. Ya, igual voy ultima. Aquí voy. Menor, ¿intentas ir primero tú? No tú, no tú. Ya ves. No. Pucha, si entabas antes, sí creo que lo hubieras hecho mal. Puedo preguntarle a alguien que no tiene iniciativa antes. Pobre Menor. Pobre Menor. Podemos ir, eh. Podemos ir, podemos ir para el último. Go. Ya. Yo me guardo, ¿no? Para el tanque. Lo mismo. Lo mismo. Bueno, bueno. Uy, está un desahog. La verdad es donde va a salir el tanque. Sale. Uy, puedes entrar de una. Uy, uy, uy. Entra, entra, entra. Tienes carro. Casi, eh. Uy, si lo hubieras pasado para la otra, la otra. ¿Vas a entrar? Tienes otra. Entra, pucha, entra, entra. Todo ayuda como en Yoki ya. ¿No? Sigue, sigue, sigue. Se agarra la otra. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Ah, la mierda. Tienes que esperar, pongo. Pongo, pongo, pongo. No, es que está yendo por un par. ¿La agarras? Uy, ya. ¡Uy, correto! Está mal. Ay, caballada. Ahí vas a sacar la mierda, ¿sabes? Cuidado, Saba de Loki. Aguanta, aguanta, aguanta. Al, la ataque. Al, la ataque. Al, que le va a mandar a todos los que hace campeón, pues. Ya, ya es daño, está bien. ¡Está matando! Otra vez te iba, pongo. Otra vez te va a hacer. Tí, ¡ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Ay, jajaja! ¡Está mal! ¡Eso, sí! ¡Ya murió Poppy! ¡No! ¡Qué hizo! ¡No! ¡Se muere! ¡Ya, ya, ya! ¡Oh! ¡Ya! No, 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 no Muy buena Muy buena Están más malos Bueno, también tengo 4 carros O 3 creo No, no, no Ya murió uno Y se fue huevo Tenía que ir igual No te olvides de tomar captura Vale Si, eso es paro No, 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 no No, 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 no No, no, no Nadie vio nada Nadie vio nada, imbéciles Si, no, no Estaba cara con cara y la cara ¿Sabes qué? Me da igual Oh, oh Ah, supa que le enseñeo A copiar esa copia Sacamos paz, sacamos paz Ya, ya, ya Maten, maten No, no No van a pushar todo Todo el cerro No, no llegan Reloading Oh, ya, de la insta que comió Osaba, mano Si Osaba, yo leía el lengüita, mano Vale Vale, estoy seguro que tienes esta patina No No, no No No, déjalo, déjalo Por sin estimar el nombre necesito Chúpalo Buenas Chich